Seguimos en Chica al Día y ahora quiero hablarles de mis amigos de la Ceiba Tire Shop. ¿Lo dije bien? La Ceiba Tire Shop. Ni machucao el inglés, pero bueno, ahí va. Mi gente, si ustedes necesitan hacerle servicio a su carrito, freno, servicio de aceite, balanceo, cauchos, tren delantero, alineación, ya saben que lo pueden hacer con mi gente de la Ceiba Tire Shop. Ahora sí, seguimos con mis muchachones de A.5. A ver, cántame un pedacito para arrancar y seguir. ¿De cuál? La primera canción, eso mismo, ¿no? ¿Quieres hacer? Sí, bueno. Bueno, eso fue un gran éxito de A.5. Ah, no quieres soltar un poquito de este día, ¿no? Sí, la idea. La idea es que vean el streaming. Ah, pero un pedacitito es del anterior. Ya le veo. Ven y déjame tocar tu corazón, no lo quiero lastimar, ya lo sé que es delicado, solo quiero regalarte mi sonrisa, regalarte mil colores, construir nuestro alcohíris de ilusiones. Ajá, ay, mire, no me pongan en eso, muchachones, yo no sé ni cantar. Mire, estábamos hablando en el corte justamente de las maravillas que nos dejó la pandemia, porque a veces uno se pone a pensar en lo malo, en lo negativo y uno no se da cuenta de tantas cosas buenas que nos deja cuando pasamos algo malo. Y yo siempre digo, de lo malo siempre tenemos que quedarnos con lo bueno. Y me están contando que ellos tenían años planeando reencontrarse y nunca se había dado. Ah, sí. Justamente después de la pandemia consiguen unirse para hacer este streaming, todos juntos, y recordarle a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo que sí nos ponemos, nos podemos unir. Claro, claro. Que sí podemos conseguir ese momento para abrazarnos, para reencontrarnos. Y es una oportunidad para que nuestras hijas y nuestros hijos nos logren ver también en una tarima, que no lo vivieron. Ay, ya me diste donde era. Sí. Para que nuestros hijos vean lo que hacemos. Miren qué tristeza me da, en el fondo, de escuchar esto. Porque cuando nosotros vivíamos en esta Venezuela productiva y activa, que vivíamos creando, y ahora donde nos vamos a presentar, era dentro de Venezuela, recorriendo Venezuela. No, 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 hacía falta salir. Exacto. Y uno decía, ay, bendito. Y uno decía, no, y ahora vamos para Puerto Rico, para Puerto la Cruz, y ahora vamos para Maracayo, y ahora para Valencia, porque me pasó a mí con la obra. Ahora, en este concierto que van a tener, ¿hay algo nuevo que nunca vimos con A.5? ¿Algún tema nuevo? Bueno, temas nuevos por la par, por lo menos para mí, la nueva generación de A.5, donde estuvo Manuel, donde estuvo Andresito, donde estuvo Rey, hay canciones que yo voy a cantar que yo nunca canté en la generación anterior. Franco igual. Franco igual. Franco igual. Nuevo para nosotros, este quinteto es nuevo, porque nunca habíamos cantado este quinteto, siempre había otro quinteto. Entonces, es todo nuevo. Canciones nuevas, inéditas como tal, no vamos a cantar, vamos a cantar los mejores éxitos de A.5. Pero hay canciones que nunca se habían interpretado en vivo en un show de A.5, que formaban parte del disco, y las incluimos como para poder darle esa intimidad también al concierto. Pero te confieso que sí lo habíamos pensado. El problema está en que tenemos un repertorio donde, si cantamos todo lo que queremos cantar, podría ser un concierto de dos, tres horas. Entonces, más bien nos costó sacar temas de ese playlist, ¿no? De ese repertorio, y razón por la cual dijimos, mira, es preferible que le demos a la gente los temas que quieren escuchar y hacer de este concierto algo que lo pueda cantar cualquiera en su casa. A ver, muchachones, en algún momento se habló de la rivalidad que había entre Franco y Oscarcito. ¿Se contentaron? Sí, vale. ¿Fueron las pases? ¿Fueron las pases? Un abrazo, vale. ¿Se perdonaron? Claro, claro. ¡A sube eso, vale! ¡Ay, los amo con locura! Me encanta, me encanta este... De no haber sido así, créeme, que no estaríamos aquí. Exacto. Bueno, uno no sabe, de repente, por los churupitos. Yo sé, mira, chico, vamos a hacer una cosa, vamos a ganarnos los churupitos, tú por allá. Yo por acá y después no nos hablamos. No, se viera en pantalla, se viera en pantalla, hubiese un mal feeling. Si supieras que esto, ciertamente hay un negocio detrás, pero yo creo que cada posición de nosotros en este momento es algo más pasional. Es algo para recordar también eso que tú acabas de mencionar sobre la unión de los venezolanos, ¿no? Los venezolanos repartidos por el mundo porque es la historia de nosotros. Entonces, tratar de unificarnos en este concierto le da ese sentido emocional a los venezolanos que están en otros países. También le da ese impulso de saber que todo se puede cuando tú realmente lo quieres, ¿no? Entonces, esa es la... La conciliación. Sí, vale. Algo interesante que yo estoy seguro que va a suceder es que, evidentemente, la agrupación A.5 atraía niñas, atraía público femenino. Me ha pasado estos últimos días, no sé si ustedes, hermanos, que muchos panas me han dicho, Broder, voy a ver tu concierto, porque ya se quitaron la careta ya, se quitaron la careta. Quienes A.5 porque eran fanáticos también de A.5 detrás de lo que sea, detrás de los bastidores. Bueno, porque ahora no hay ese límite. Claro, pero tenían chamos de 17, 18, 19, 20 años que no, no, a mí no me gusta A.5 porque eso es para las chamas y tal. Pero ahora me lo dicen a diario, papi, voy a A.5, me lo voy a tripón con las evitas en la casa. Hay un pan que me puso, fuera chinazo, pero los amo con locura. Claro que sí, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con mis muchachones de A.5. Y pues nada, despidamos de nuevo, vamos a hacer esta pausita con otro pedacito. Dale, pues. Pero yo chico, yo voy a sacar algo nuevo, seguro. Seguimos a cantar. Cuál? Cuál? No sé. No, bueno, nada. Ahí vemos, ahí vemos, pero cuando regresemos, ¿no? No, Vito, Vito, pero sí. Ah, pero qué? No, 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 no. Sí, dijimos, no cantemos más nada que el supervisor. No, chico, pero un pedacito y así nos emocionamos. Pa' que la gente se... ¿Pero qué? Entonces canta un pedacito que ya no estuve. De regalo de destino el horizonte. Nuestro rumbo siempre del norte. Donde el viento nos arrope. Y saber que el corazón está siempre bien cuidado en su capa de algodón. ¡Ahí viene su emoción! ¡Ahí viene su emoción!